No sé, me lo voy a pagar, ¿sí? Pero el balazo que tengo que meter en la cabeza, si me vuelves a pasar respeto, te lo meto. ¿Sabes por qué? Que me faltó respeto, ¿quiste tú? Dale, mierda. Vuelve, señor. Vuelve, señor. Espérale. Vuelve, señor. No me despalgas. No me despalgas. No me despalgas. ¿Me escuchan las descargas? No me despalgas. Vete, está aquí. ¿Qué? No me despalgas. No me despalgas. No me despalgas. Me despalgas.